¡Au! ¡Corre! 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 ¡Corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Au! ¡Au! ¡Ya! ¡Ya! Un poquito de pan de leche, por favor, para mí. Un poquito para mí. Ya, ya. A ver. ¡Ya! 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 ¡Mamá! 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 No, mamá da. No, mamá da. ¡Mmm! Y se va. Luego termina de comer y viene otra vez. ¿Dónde va? ¿Qué es? ¿Bugu también quiere un poquito? Toma. ¡Mmm! ¿Quieres más? ¡Mamá! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Dile hola! ¡Hola, Marco! ¡Hola, hola! ¡Marco! ¡Dile hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola, nene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cucú, cú, 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 cú! ¡Bau! ¡Apante! ¡Bau! ¡Bau! ¡Besito! ¡Mua! ¡Besito! ¡Mua! ¡Besito! ¡Mua! Otra vida con las gafas lindas. ¡Qué frío! ¡Hace son dos grados y medio! ¡Madre mía! ¡Son las diez de la mañana casi! ¡Uy! ¡Me pica un pelo! ¡Uy! ¡Muyo cuando pasa esto! Bueno, nos vamos a la ortopedia con Marco, porque hoy se supone que ya es un último día. De hecho, llevamos el casco, no se ve... Sí, por ahí. Si os acordáis, teníamos que haberse lo puesto todo este mes de enero, ¿no? Sí. Y la verdad que no se lo pusimos mucho. Y nada, que pasó unas noches seguidas, que se despertaba como cuatro o cinco veces por la noche llorando. Y lo primero que hacía era quitarle el casco. Me parecía que estaba incómodo por el casco. Lo mismo estaba incómodo por otras cosas. ¡Muyo! ¡Mi mongolito! Se lo ponemos, porque pido, una bufanda por la noche. ¡Espoye! 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 ¿Me llamas al chino ese, el gorde? Venga. Seguro que hay bombones. Queremos comprar unos carabellos para, carabellos no, unos bombones para la doctora, porque ya que es último día ya no lo volvemos a ver, ¿no? Uh-huh. Me gustaría darle unos bombones o algo, pero me había olvidado comprar un casco. Bueno, ya que he metido el disco duro en la cámara, es que soy tan tonta. Pero es que no me... como ya ha dicho Open Drive, dije, no, bueno, por USB no es, pues disco duro. ¿Es disco duro de dónde? ¿A la clase de la cámara? ¿Cómo es? ¿Tarjeta de memoria? No tiene otro nombre. ¡No! 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 ¡Pataditas! Bueno, ya hemos salido de la clínica y nada, ya hemos acabado con todo, es súper bien. ¿Nuestro carro? Ah, el otro, el London. ¿El qué? El London. Ah, sí, había entendido el Honda. ¡Oye, tú! ¡Qué inmundo, se están yendo desde el otro rato! ¿London es chico London, no? Sí, es chico London. Sí, dime perdón. Si te habías entendidoa onda. No cabies de tema. ¡Gracias! 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 Creo que un bichillo despierto... Creo que de mucho tiempo porque yo estaba viendo videos y tenía puesto el aire y no se los escuchaba. Creo que lleva ya despierto bastante tiempo. Olé Pero bueno ¿Qué pasa mi chico guapo? ¿Qué dices tú ahí mami? Estabas jugando tú Con los juguetes Estabas con Gustavo Olé Qué bonito Mirad Mirad La yaya está ahí ¿Vale? Marco ¿Dónde está la yaya mami? Ahí Hola yaya Dile hola a la yaya Hola yaya Hola Muy bien Bravo Marco Qué chico más listo que tiene mamá Ay mi cosita con Dios Qué listo que está él Mira los golpes que se ha dado Aquí Ay no No son golpes ¿Sabes lo que son? Mis labios Porque le estaba besuqueando Antes de ir De llevarle a dormir Aquí también tiene Y aquí ¿Quieres la cámara? ¿Quieres la cámara? Gordo inflón Ay mi chico Mamá es muy frágil Dios Dios Me vas a sacar un ojo Un besito mejor ¿Tú no? ¿Tú no? ¡Auch! 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 Ya está Toma Toma tu chupete Y vamos a comer Y vamos a comer ¡Mamá tengo hambre! ¡Mamá tengo hambre! ¡Mamá tengo hambre! ¡Mamá tengo hambre! ¡Au! 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 ¡Uy! Una botella de agua Bueno Aquí está mi ropa tendida Que habéis visto Que yo he hecho el cambio He quitado el juguete De Marco ese De aquí Y he puesto La ropa aquí Porque es que me parece Súper incómodo Ahí en el salón Me propienzo Con el torno Y el niño está Torno tirando de él Y luego se cae Y bueno Hoy le voy a dar A Marco Ayer hice Una comida de patata Con judías verdes Redondas Y con pollo Tengo un montón De comida hecha Mira Aquí tengo Sopa de pollo Aquí tengo Crema de verdura Aquí tengo La comida de patata Y alubias verdes Pero para Leo Porque lleva sal Sí Y aquí atrás Tengo la de Marco Así que Voy a sacar La de Marco Aquí tengo Un caldito De pollo Con ajo Con ajo Me ha dado esta semana Por cocinar un montón Y aquí está la de Marco Que no lleva sal Que me la he guardado aquí Antes de ponerle condimentos Y bueno De aquí puede comer Dos días Marco Voy a ver Tengo un miedo Últimamente Con unas escaleras Ven aquí Como a mala cocina Ven Pero bueno Total Yo creo que sí Que voy a cocinar Hoy Porque tengo Unos champiñones Que se me están estropeando Y no quiero desperdiciarlos Venga arriba Venga arriba No Eso es de bubu Marco Esto es verde No Vale Bueno Termino por poner Todos los juguetes de bubu Aquí arriba Luego cuando se han juntado Muchos Ya los llevo arriba Mira Tengo allí Puestos Luego tengo otro Por aquí En el radiador Es rosa Llevo el pollo El pollo Está en ese radiador Uy Aquí En cuanto pillo Un juguete de bubu Ya lo subo Porque es que Marco Va directamente A chuparlo Y no Eso me parece asqueroso Pero bueno Bueno Voy a calentarla Con un listado De mi peque Ahí Voy a poner el platito Una cuchara Ya se ha encerrado aquí Y Marco Ah que tú también estás aquí Te cierra la puerta Últimamente Adiós Marco Adiós Adiós ¿Te vienes? Te has dado con la cabeza Cuidado Que no te emociones No te Ay No te emociones ¿Qué pasa mami? ¿Por qué estás así? Marco Ay Pero se Ay Dios Ay Con los pantalones De mamá Ay Con los pantalones De mamá Qué emo Que te cagas ¿Quieres probar? Mmm Mmm Pues no No se nos ve nada Marco Ajá Qué rico ¿Verdad? A ver Mmm Eso es una piel De la judía Espero que no tenga Muchas así Porque El niño no puede comerlos Pero si te ha gustado Qué rico Ay Qué bien Pero espérate Que mamá Te la va a pasar Así un poquito ¿Vale? Porque si no la carne No te la vas a poder comer ¿Ya? ¿Te portas bien? ¿Te pongo este baberito O te vas a poner como el cerdo? ¿Eh? Por si acaso No se le manda esto La verdad es que le he comprado El baberito este Grande Que os he contado Pero me hace un coñazo Ponérselo Tiene mucho nombre Mamá Mmm A ver Una judía Vas entera Mmm ¿Sí? ¿Te la puedes comer? A ver esto Mmm Está blandito Está entero Pero está blandito Mira Si es que está Bastante grandecito Pero está blandito Uy Una judía Así Mete para dentro Muy bien Wow Estoy súper contenta Como comer De verdad Y mira Estoy comiendo Está comiendo ya Como un cuchara normal Porque la suya Me parece muy buena Para los Para los potitos de fruta Pero para comida ya No Porque ya empiezo a darle Sopita Por estos días Le he dado sopa Entonces Como que la sopa Se me cae de la cuchara No es nada honda Es muy pequeñita Y nada Con esta Si que come súper bien La La sopita ¿Verdad? Venga Ven aquí Marco ¿Verdad? Y las zapatillas Claro Están demasiado Bien puestas ¿Verdad? Venga Vamos a vestirnos Y luego Los puedes Tierra donde tú quieras Así Venga Vamos a sacar a Bumbo Que Bumbo La pobre No ha hecho pipí ¿Tú has hecho pipí En el pañal? ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Ah! 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 Venga, déjalo aquí bonito, ¿vale? No, ¿verdad? ¿Se lo pone mamá? A la... Ya está, eso está bien, claro. A ver, déjalo. Ya hemos salido a la calle y hemos dado una vueltecita así como de manzana. Hemos tirado la basura, hemos jugado un ratito con Bubu, pero como que no le apetece mucho. Mirad, hay nieve. A ver, no le he tocado yo mucho. Si, 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 si. hay como pesas O mi chico, como yo. 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Besucona. Ui, estoy tomando agua cabrona, Ana, es empapado. Es un pato. Ui, soy lindo, es un león, ¿tú sabes rugir? No, 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 no. No, 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 no. Corre, 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 escóndete. Tramposo, tramposo. He dejado el pichuchi aquí comiendo gusanitos porque estaba un poquito gruñón. Y yo me voy a poner a cocinar. Ya que tengo tanta comida, la voy a cocinar un poquito más. No, pero es verdad que tenía estos champiñones abiertos y se me estaban estropeando. Así que hay que aprovechar porque no me los quiero tirar. Y para esta no sé por qué me ha dado por no ponerle las colas. Normalmente se las pongo, pero no sé por qué esta vez no me ha dado ganas de ponerlo. Y lo que voy a hacer es, no sé ni cómo llamarla, la verdad. Es una comida de champiñones con pollo y nata, ¿vale? Y mirad, yo tengo estos champiñones, dos, cuatro, seis, siete champiñones. Bueno, podéis poner lo que os da la gana, vamos. Una cebolla que vamos a sofreír. Una pechuguita de pollo muy pequeña. También la tenía de un día en la nevera, bueno, dos casi. Nata líquida, que no sé si me va a dar con esta, voy a poner un poquito más. Y pues voy a aprovechar el caldo que os dije que tengo en la nevera. Mirad, es que lo tengo desde antes de ayer. Hice una crema de verduras, que también yo agito y digo, bueno, pues lo voy a guardar. Lo mismo hago algo y lo aprovecho. Y la verdad que me viene súper bien, que seguramente le va a dar un súper salvo. Y bueno, no tenéis este caldo, pues agua, porque además esto es poquito, yo voy a añadir agua. Lo tenemos que ver. chichi dios muy bien porque vamos a comer del cuenco cuando podemos comer de la alfombra verdad claro pero espero que te comas esto también eh viene la ayudante mirad la ayudante Uno, dos, pelea por gusanitos, venga. ¿Te cambió mamá el pañalito, Marco? ¿Te cambió pañalito? Ven. ¿Sí? Pañalito mamá, cámbiame el pañalito. ¡Uy! Bueno, mirad mi cara. Estoy bombardeada de granos. Se acercan mis días felices. Y tengo un poquito de hambre y mirad lo que voy a hacer. Tiene una pinza. Voy a hacer en pan de hamburguesa, mortadela, que me encanta, y con un poquito de pepino. Para chuparse los dedos. Seguada. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan rico! Me encanta la mortadela. Y aquí siguen mis champiñones. Ha bajado el agua. Y he puesto un poquito más, porque necesito que hierva bien el pollo. ¿Vale? Entonces ahora en cuanto se quite un poquito más el líquido, se evapore un poquito más el caldito, este, el agua. Voy a poner la nata ya, ¿vale? Porque si la pongo ahora se va a quedar muy... muy líquido a lo mejor. ¿Os acordáis la cantidad de champiñones que parecían? Y ahora parece que es nada. Pero bueno, de todas formas, esto es para dos personas. ¿O tres? ¿O tres? Ah, por cierto. Casi se me olvida. ¡Uy! He oído algo. A ver. Pichuchi, ven aquí. El culo a la control. No está cagado. Me parecía haberle escuchado. Y acabo de cambiarle el pañal. Y es que me hace siempre lo mismo. Le cambio el pañal y ya está haciendo caca. Bueno, lo que os quería contar es que esta comida normalmente yo la solía comer pues con pan. Me gusta remojar así el pan en salsa y tal. Pero hoy voy a hacerla con quinoa, ¿vale? Bueno, voy a hacerla con quinoa. Voy a hacer una quinoa aparte. Porque esto es... Se supone que se hace como el arroz, ¿no? Es la primera vez que la pruebo. Nunca en la vida he comido quinoa. Y he visto muchas chicas en Instagram que ponen receta de quinoa hasta para los sus bebés. Y entonces dije, uff, voy a investigar. Y pone que es bastante sano. Bueno, chicas, esto ya casi está. Me acordé de que tengo perejil congelado. Así que le voy a poner un poquito de perejil. Está ya cortado, ¿vale? Y congelado. Pero lo he abierto para que se congele. Pero como no va a dar tiempo, lo pongo directamente así, ¿vale? No pasa nada. Porque ahora mismo se va a derretir nada. Ya veréis. Mira, ya está. Porque el perejil va muy bien con la nata. Así que le va a dar buen saborcito. Me está tirándose los perros. Guau. Bueno, lo voy a dejar así... ¡No! ¡No! ¿Qué ha dicho mamá? ¿Qué no? ¿Dónde vas? Suelta. 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 No. ¿Qué ha dicho mamá que no se puede tocar las bolas de bubu? Ven aquí. ¿Qué ha dicho mamá que no se puede? ¿Qué ha dicho mamá que va a hacer si vas a tocar otra vez las bolitas de bubu? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te va a dar mamá? Hola. ¿Te va a dar mamá, naná? ¿Sí o no? ¿Eh, gordi? Así nos apañamos. No me metas el pie ahí. Venga. Que mi chico no tiene juguetes, de encajables, por favor. ¡Ay! Estos son los juguetes de Marco. Están bonitas. ¿Y cómo ponemos, Marco? Así. Al revés. Así. Así, mami. ¡Hop! Y ahora este. Marco, ahora este, mami. ¡Muy bien! ¡Bravo! Hola, chicos. Estoy muy dormido. Uy, tienen unas mejillas rojas. Yo creo que le he dejado demasiado calor. En la habitación. Por cierto, llevo una semana. Una semana o más, no me acuerdo. Por ahí. Que ya no le doy potitos de fruta a Marco. Ya le estoy haciendo yo. La frutita, la merienda. Mirad, tengo aquí ya. Y esto es lo que me queda, porque había más. Todos los días le hago manzanita con plátano, con galleta, con mermelada, quería decir. Con mandarina le echo mucho y le gusta. He comprado estas manzanitas porque son dulces. Porque anteriormente tenía unas rojas que pensaba yo que son más dulces, pero que eran ácidas y se quedaba así como el potito un poquito agrio. Entonces como que no me gustaba. Así que, nada. Es que antes cuando tenía hambre, cuando era más pequeñito y tenía hambre, le tenías que tardar de comer en el segundo. Entonces como que los potitos me venían muy bien para la merienda. Pero ahora es al revés, se despierta y le tienes que dar un tiempito hasta que le des de comer. Porque si está así como dormido o empanado, como que no quiere comer tampoco. Y al igual que cuando está súper cansado y quiere dormir, no le puedes dar de comer. Qué guapo, mi chico. He estado muy gruñoncete. Desde que se despertó. Bueno, ya que lo estoy pensando, le voy a tomar la temperatura otra vez. Porque me parece bastante calentito. 37,5. Pero bueno. 37,5 otra vez. ¿Qué pasa? Tiene fiebre, chaval. 37,4 pone. Pero hace media horita ha tenido 38,1. Uy, despacito, mami. ¿Te quieres bajar? Y le daba piretal ya porque veo que le está subiendo. La verdad es que no tengo mucha confianza en este termómetro, aunque sé que fiebre ha tenido porque está ardiendo el mío. Estoy por ponerle el otro para saberlo seguro. Porque este a veces me pone que tiene 37,4. A veces 38,2. A ver, voy a intentar otra vez. 37,6. Bueno, está claro que fiebre tiene. Así que ya le he dado la piretal. Espero que se le baje. Pues está muy mocillo. Mira, estamos ahí todo el rato con las almohadas en el suelo. Buca, ya sé que hay un juguete ahí, mami, pero no vamos a jugar ahora, ¿vale? No, no vamos a jugar ahora, ¿vale? Esperamos a papá. ¿Vale? Mira, Marco se siente mal, mami. A mí te la voy a dar, pero no vamos a jugar, ¿vale? Pobrecito. Vaya noche que tenemos, ¿eh? Con lo bien que había empezado el día y estamos hoy todos, no sé, bueno, todos, menos yo, pero yo estoy, ya haré vueltas. Encima me llama Leo y me dice que va a tardar porque se ha caído con la moto. Pero bueno, dice que no ha pasado nada, que no tiene nada, no está herido y... Pero lo mismo no puede arrancar la moto, así que estoy esperando a ver si hacen parte y me llama a ver si voy a recogerle uno. Y son las diez y media de la noche. Por lo menos el bebé se siente un poquito mejor, ya le he dado piretas y le he quitado los calcetines y la boluja y está con los piecacitos al aire y parece ser que le ha refrescado un poquito. Espero que pueda llegar Leo a casa y que esté bien, ya os contaré luego. ¿Qué pasa, mami? Mira dónde está, mi chico guapo, precioso. Y adiós, adiós, adiós. ¿Cómo hace, mi chico? Adiós, adiós. Adiós, mi chico. Sigue rojo en las mejillas, mi Leo. Bueno, pues nada, a ver cuándo viene Leo, qué pasa. ¿Cuándo viene, qué pasa? Y nada, buenas noches chicos. ¿Cuándo viene, qué pasa? ¡Sigue rojo en las mejillas! ¡Sigue rojo en las mejillas! ¡Sigue rojo en las mejillas! Gracias.